Si bien los números son ciertamente bajos, las autoridades piden no bajar la guardia y continuar con la limpieza de patios y baldíos. La Dirección de Vigilancia de la Salud confirmó dos nuevos casos de dengue. Su designación se dio ayer miércoles tras la salida de Denis Litchi, quien se dedicará de lleno a sus aspiraciones políticas. Se desempeñaba como gerente general de la estatal. Pedro Ariel Román Reina es el nuevo titular de Petrofar. Tragedia en la ciudad de Luque. Una familia realizaba una mudanza, pero en un momento dado todos perdieron de vista al pequeño. Ya nada pudo hacerse. El bebé fue atropellado por su madre. Las casas de empeño se han convertido en una solución de urgencia. Hay unas 250 repartidas en todo el país que ofrecen préstamos rápidos. Con los precios por las nubes, la clase media en Alemania busca cómo sobrevivir. Guaraní y Sol de América se verán las caras hoy en el marco de la fecha 16 del torneo clausura. En una puja directa por la clasificación a las copas internacionales. Desde las 17 horas será el cierre de fecha en Dos Bocas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos, bienvenidas todos también a edición matinal. Hoy tenemos muchísima información como cada mañana. Y bueno, temperatura que seguramente ustedes dirán por qué ya está de mangas cortas. Sí, porque hoy se anticipa una jornada un poco más cálida. Antes de todo, quiero mandarle un saludo también, permítanme ustedes, mandarle un saludo a la familia que anoche nos recibió en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz, en el departamento de Paraguay. Así que beso para toda la familia, la familia de la tía Griselda, que están de visita a Paraguay. Entonces tuvimos una cena muy rica por el cumpleaños de una de las hermanas. Bueno, ahora sí, ahora sí vamos a la información porque tenemos que actualizar también los datos del tiempo, si les parece. Esta imagen nos traslada un poco a la zona fronteriza entre Ciudad del Este, Fos de Iguazú, el Puente de la Amistad con mucho, mucho tránsito a esta hora de la mañana. 19 grados de temperatura, cielo nublado, la humedad al 83% y viento soplando con dirección este sureste a 7 kilómetros por hora. La máxima estimada para hoy es de 25 grados y con un alto pronóstico de tormentas eléctricas. Fíjense, mañana y tarde también, pero para la noche ya se va a despejar un poco más y temperaturas estimadas entre los 19 y los 22 grados. Por supuesto, también queremos compartir el pronóstico extendido, ir armando ya los planes para este fin de semana. Mañana viernes mínima de 18 grados, máxima de 28, ya un clima un poco más primaveral. Para el sábado una mínima de 17 grados, una máxima de 28 y tormentas eléctricas según pronóstico. Para el domingo ya se despeja un poco, 17 de mínima, 29 de máxima, temperaturas bastante cálidas. Y para el lunes una mínima estimada de 16 grados, máxima de 25 y cielo parcialmente soleado. Ahora, veíamos que hay pronóstico de precipitaciones, tormentas eléctricas. Es porque también hay un aviso meteorológico que dice lo siguiente. Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y ocasional caída de granizo. En donde centro y norte de la región occidental, es decir, los departamentos afectados, el único departamento afectado de hecho es el departamento del Alto Paraguay, pero con zona de afectación centro y norte de allá, el bien al norte de nuestro territorio nacional. Cotización de monedas, el dólar a la compra, 7.000 guaraníes a la venta, 7.110. El euro a la compra, 6.880 a la venta, 7.250 guaraníes. El peso argentino a la compra, 24 a la venta, 30 guaraníes. Y el real a la compra, 1.315 a la venta, 1.390 guaraníes. Dale. Y como decíamos, vamos a la información. En instantes también vamos a leer algunos mensajes en el 856-25-000. Vamos a hablar un poco de alias Aguacate, porque se ratifica su prisión preventiva. Gudelia Vargas seguirá también en prisión. Esto luego de que la Cámara de Apelación en lo penal ratificara la medida que pesa sobre la esposa de Marcio Sánchez, alias Aguacate, se ha indicado de ser el líder de una red de sicarios. Vargas Armoa, de la mujer, fue detenida el pasado 15 de junio en Amambay y está procesada por lavado de dinero proveniente del sicariato. Su lugar de reclusión es y seguirá siendo el penal del buen pastor. Y verdaderamente uno se pregunta qué piensan los legisladores, porque a fin de cuentas prometen, prometen y no hay de dónde quitar dinero. El Senado tratará una millonaria ampliación presupuestaria de atiendan bien 2.891 millones de guaraníes para aumentos salariales, entre 7 y 10 millones de guaraníes para todos los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, presidido actualmente por el diputado, con permiso, Ariel Oviedo. Bueno, después vamos a seguir analizando más información y compartiendo más detalles, porque ahora tenemos trabajo en vivo y en directo. Y lo vemos al señor Juan Carlos Usher, ubicado en una estratégica arteria de la ciudad de Luque. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Violeta. Un saludo para vos, para los televidentes. También tenemos que contarles que hubo una noche de terror aquí en el lugar donde estamos ubicados. Esto es una tienda de conveniencia, de un surtidor, de un emblema bastante conocido, frente al parque mismo, Ñuasú. Y vamos a compartir con ustedes estos videos que los testigos de lo ocurrido pudieron grabar. Efectivos de la policía supuestamente llegaron hasta este sitio por algunas denuncias de sonidos fuertes. Supuestamente la gente estaba escuchando música a alto volumen, pero la reacción es lo que no se entiende. Comenzaron las discusiones, los problemas y los policías comenzaron a disparar. Ustedes van a escuchar justamente en los videos los escopetazos que se escuchan de fondo. La gente bastante asustada comenzó a grabar y además de eso empezaron a lanzar gases lacrimógenos, o sea, el gas pimienta, como es conocido normalmente. Y una de las afectadas es una mujer que le reclama al actuar a un oficial de policía y este, sin dudarlo, le rocía la cara con el gas y posteriormente le apunta con una escopeta. Realmente todo es muy fuerte. Vinimos a conversar con los funcionarios. Ellos nos explicaban que se dio en otro turno, que también por una cuestión de marcas, no podemos evidentemente mostrar el sitio, pero nos decían que pasaron una noche bastante difícil sus compañeros y también las personas que estuvieron en el sitio. Vamos a compartir con ustedes el ambiente de estos videos. Desaparece de acá. No hacemos con nada, jefe. Viste cómo son inreactables, jefe. No se puede hablar con ustedes, jefe. Estamos pidiendo bien nomás con nosotros. ¿Qué pero qué hacemos? ¿Qué? Hay que ser abierto, hay que ser abierto y todo lo que es amor. ¿Cómo lo que es todo la gente? ¿Qué lo que hacemos, jefe? ¿Cómo quedó? 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 No decimos nada, jefe. ¿Y ustedes cómo vinieron y apagamos? ¿Este niño escucharon? ¿Y ustedes vinieron y apagamos la música, jefe? ¿Por qué no? ¿Apagamos con la música cómo nos vinieron? ¿No estamos haciendo un niquil lomo, señor? ¿Por qué no hay nadie de preto? 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 de la cola por mi cara me tiró su gas de mierda hey que onda puta carajo mira lo que le hizo ni por mujer no tiene piedad viejo ni por mujer no tiene piedad que onda peo bueno obviamente acá juan carlos se puede poner en tela de juicio el actuar policial pero hay que hacer un poquitito también de mea culpa siempre hay este tipo de problema en esa zona o sea es una cuestión de todos los días probablemente y se acrecenta se agrava en ciertos días en particular y recuerdo la época no sé si todavía porque hace rato no paso por ahí en horas de la noche pero te acuerdas del tema de las carreras que tantos años fue un dolor de cabeza tantos accidentes polución sonora o sea esto es una cuestión de siempre también hay que ser también sincero y asumir culpas como ciudadanía que continúa inclusive exactamente que continúa inclusive el tema de las carreras clandestinas cada tanto todavía se suelen ver aquí en esta autopista Silvio Petirosi frente al parque Ñugasú y lo que decíamos esta denuncia que llegaba supuestamente hasta la policía de que había un grupo de jóvenes alcoholizados con música con alto volumen finalmente llegan no sabemos cómo fue el intercambio de palabras para llegar hasta este enfrentamiento porque los jóvenes ustedes pueden ver se defendían con piedras con cascotes mientras la policía realizaba disparos de escopeta y lo grave tal vez lo que podemos decir la reacción final cuando este joven le reclama a este oficial que le estaba derramando el gas pimienta a una mujer y le apunta a la cara ustedes ven en el video que le apunta directamente a la cara con la escopeta claro cuál es el nivel de reacción eso está desproporcionado existe algún tipo de sanción existe algún tipo de control porque probablemente si no existía ese video no se iba a saber hasta qué punto fue el nivel de la atención y el problema que se dio aquí en este lugar claro por eso te decía juan carlos verdad lógicamente acá podemos poner en tele a juicio de hecho que seguramente durante todo el día lo haremos pero yo te quiero leer algunos mensajes nomás que están llegando al whatsapp que dice por ejemplo ojalá que los policías actúen así en todos los lugares de polución sonora no la calle no es para farrear después dice por ejemplo buen día con el tema del actuar de la policía sobre la denuncia de polución sonora al 145 le felicito y aplaudo el actuar de los policías porque estas personas atormentan a los demás con sus sonidos insoportables no entienden de otra manera y menos les importa el respeto hacia los demás que necesitan descansar para poder trabajar o sea fíjate vos que lejos de los que de lo que uno podría creer claro la gente sale en apoyo también porque al menos estos días cuántas denuncias compartimos de polución sonora terrible es lo que decían justamente algunos cuando se hace la denuncia de una residencia o de una bodega normalmente la queja es que no actúan cuando se hizo en este surtidor que conoce bastante bien aquí a los alrededores no hay viviendas hay instituciones hay una hay un pub una discoteca enfrente está el parque y después está la autopista acá si vinieron y actuaron con toda la fuerza y no olvidemos porque después toman también la autopista alcoholizados y demás y ahí terminan en graves accidentes insisto muchísimos mensajes en apoyo de lo que ocurrió de esta intervención policial que insisto habría que chequear un poquitito el manejo porque no por hacer una intervención que pueda resultar siendo efectiva e interesante para la ciudadanía bueno no hay que hacer tampoco y ejercer el abuso de poder bajo ningún sentido y ahora vamos hasta la comisaría tercera de la ciudad violeta para conocer si hubo algún demorado detenido por esta situación por lo que aparentemente no hubo personas aprendidas ustedes pueden ver en el video cuando la amenazan a esta mujer de llevarla detenida ella le dice ¿por qué me vas a llevarle? cuando supuestamente le derrama el gas pimienta en la cara claro después de ahí eso es lo que vamos a confirmar eso queremos porque acá hay gente que pregunta si fueron disparos de verdad o sea en el sentido de con balas de metal y está haciendo la aclaración también de que no fue con eso pero de igual manera queremos escuchar también la otra parte muchísimos mensajes insisto Juan Carlos esto va a ser uno de los temas que va a aprender seguramente la jornada el debate por sobre todo porque hay gente que ahora también ya se manifiesta en contraposición al actuar de la policía en principio solamente felicitando pero ahora también ya cuestionando y bueno y también objetando el abuso de poder como muchos llaman perfecto Violeta vamos hasta la comisaría tercera y volveremos en un nuevo contacto bueno en instantes en instantes volvemos hasta ahí Juan Carlos muchas gracias por los detalles hasta luego bueno 8 con 17 vamos a la información y ya nos vamos ya nos van a decir que vamos a de qué vamos a hablar ahora bueno vamos a hablar un poquitito ahora también de este allanamiento que generó muchísima atención y también repercusión en el transcurso de esta de la jornada de ayer en torno al mediodía la tarde estuvimos ahí con Blanca López en vivo y en directo trabajando en este allanamiento una clínica que ya fue intervenida en el año 2020 a principios del año específicamente y en la cual se sospecha se realizaban abortos clandestinos en este momento la primera información que tenemos es que esta esa clínica ya estaba clausurada en el año 2020 por esa información por gente del ministerio de salud estoy diciendo yo no sé donde ella estaba guardando prisión domiciliaria o sea donde en el expediente judicial se señala lugar de arresto domiciliario porque no es mi causa lo que yo sí puedo informar es que ella sí tenía una medida cautelar de arresto domiciliario y conforme a las averiguaciones que hicimos pedimos el allanamiento de este lugar porque este lugar también nos dijeron que era un lugar donde ella estaba habitando esta herramienta que hoy encontramos acá acá no parecía en buen estado a diferencia de los otros que sí encontramos en la clínica conforme al allanamiento que hicimos en la supuesta clínica hay dos personas detenidas en el allanamiento que hizo el colega Silvio Olegre también hay dos personas detenidas en la vivienda encontramos en esta vivienda encontramos una cédula de identidad nombre de la señora Sofía Sosa un carnet identificatorio también de ella notebooks entre otros objetos fue un señor que se presentó como abogado de la señora Sofía Sosa cuando iniciamos el procedimiento de allanamiento de la supuesta clínica él así se identificó como abogado de la señora pero después dijo que era su ex marido a mí no me dijo estos documentos que encontró tienen alguna vinculación con la clínica o no? con su obrar a lo que ella se dedica podría sí ser por eso estamos incautando y la herramienta que encontró podría especificarnos cuál sería es un instrumento quirúrgico que se utiliza para hacer el egrado o sea el vaciamiento de la cavidad uterina en esta clínica se está practicando aborto a raíz de eso estamos viniendo nosotros a hacer el allanamiento el tema radica en la denuncia fue con el aborto que se le hizo a una menor de edad y los familiares ella entonces hicieron la denuncia el novio de la chica es otro menor y familiares del muchacho fueron los que hicieron contacto aquí para hacer el procedimiento correspondiente a raíz de todo eso nosotros vinimos a hacer el allanamiento hay dos personas más que estarían también internadas una persona una persona estaría internada que posiblemente tuvo también el mismo procedimiento en el transcurso de la mañana que va a corroborar el médico forense que está viniendo y gente del ministerio de salud y tenemos en total cuatro personas detenidas por disposición yo no tengo nada que ver en el hecho como ya le expliqué a la señora fiscal solamente me están llevando para averiguaciones pero me están esposando y me están llevando yo no tengo vinculación con el hecho hace seis años que yo estoy separado de esa señora acá está mi actual esposa con mi hija que puedo corroborar yo me presenté como abogado y le abrí todas las puertas a la señora fiscal para que intervenga en cada instancia donde ella quiso entrar pero ahora me está demorando ¿es cierto que usted quiso entorpecer jamás jamás nunca ¿qué tenía que decir? jamás hice eso solamente vine como para averiguar qué es lo que estaba pasando en la institución como es de mi pareja y yo tengo hijo con él con ella no tengo ningún poder pero yo soy el abogado de la familia tengo hijo con la dueña de este sanatorio a ver la clínica estaba clausurada ya está su habilitación no sé si usted quiere mirar a la segunda puerta hacia la izquierda mío ahí está la habilitación correspondiente la fiscal dice que no y puede mirar usted puede mirar usted y puede mirar ahí yo soy el abogado de la familia yo no sé la habilitación del sanatorio cuándo se habilitó y cuándo no está muy interesado por eso vine hasta acá y sabe por qué vengo porque es madre de mi hijo vos no vendrías después de que se clausuró después de que se clausuró en el año 2020 ¿cuándo se volvió a reabrir? y a mí me llamaron oye nomás yo ya casi no estoy por acá por el hecho que yo ya tengo otra pareja tengo otros hijos pero usted sabía que estaba funcionando normalmente ni idea tenía yo no y usted acaba de decir que estaba funcionando pero porque tiene porque yo he visto que tiene la habilitación correspondiente no sé si usted quiere mirar clausurado dice clausurado dice clausurado dice por la puerta o por clausurado ahora pusieron entonces usted sabe dónde está Sofía ni idea tengo dónde está ahora ¿quién no se va cumpliendo prisión domiciliaria? sí tenía un proceso ¿quién le informó del procedimiento? por eso llegó el vecino por todos los procesos que se le habían hecho el término y ahora está por reducción de medicamentos hermano hasta allá no está más por lo que le habían le habían acusado e imputado sino que hace 6 años que yo no estoy vinculado con la solamente por teléfono solamente por la vinculación de nuestros hijos ¿y después de 6 años vino acá? yo vivo por el barrio pero no veía que acá había el circuito abierto bueno seguramente recuerdan este caso este asalto a una joyería en Ciudad del Este y de hecho tenemos las imágenes acá del circuito cerrado y vamos a refrescar brevemente porque lo más llamativo de este hecho en particular es que el delincuente se vistió de militar para ingresar y bueno lógicamente llevarse lo que estaba en su interés bueno hay novedades positivas en ese sentido porque la policía logró detenciones importantes se inició una persecución de una motocicleta que ha sido anunciado como robada en jurisdicción de la comisaría 046 ¿verdad? su comisaría 046 del barrio San Juan la cual llegaron hasta este sitio donde abandonó la motocicleta a cuadras o sea que a metros de esta vivienda la cual el sujeto que estaba encima de esa motocicleta ingresó en esta vivienda la cual se procedió a rodear esta vivienda para dar con ese sujeto que estaba a bordo de esa motocicleta ellos podemos decir se refugiaron en esta vivienda sí eso es lo que presumimos y también presumimos que esconden otras cosas más ¿verdad? por eso justamente ofrecen este tipo de resistencia bueno procedemos un paréntesis a la información porque tenemos también excelentes recomendaciones aquí en este espacio denominado edición matinal y te quiero hablar por supuesto sí te quiero hablar de dos minutitos para las 8.30 de esta mañana hay muchísima información y de hecho tenemos también novedades en instantes en el ámbito deportivo sobre todo por los Juegos Ode Sur pero ahora nos vamos a recibir a nuestro compañero Joel López que está desde el este del país Joel ¿cómo te va? Bienvenido Violeta ¿qué tal? Buen día saludos a nuestros televidentes varias familias ya salieron de sus viviendas en el barrio San Rafael de Ciudad del Este debido a las inundaciones en las últimas horas hay un afectado que quiere conversar con nosotros y contar un poquitito también su situación es la nueva situación Sí hola buen día ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? 0982 524 049 muchas gracias está también uno de los afectados que ya está alcanzando nuevamente otras viviendas también porque varias familias ya salieron son 40 familias ya prácticamente afectadas por esta inundación doña no 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 bueno rápidamente de violeta muchas gracias rápidamente las aguas están ingresando en las viviendas arrancaba en la cota ciento ciento ocho ahora según este señor ya alcanza una cota muy elevada justamente y está preocupando a los lugareños que algunos están queriendo salir porque ya está alcanzando también las aguas ayer decían de que no pero hoy sí me decía el señor también que acabamos de escuchar una situación preocupante que viven también los lugareños en el barrio san rafael zona baja del ciudad del este totalmente joel y por eso es que siempre se aboga por una por un abordaje integral verdad porque es una situación que lastimosamente hoy les toca a ellos es una situación de desgracia que a cualquiera a fin de cuentas puede tocar y más aún se agrava cuando hay necesidades económicas y sobre todo tan profundas como las que vemos en esta situación gracias joel muy amable hasta luego joel lópez desde el este del país departamento del alto paraná con esta historia bastante triste por cierto bueno nosotros tuvimos ayer invitado si en el programa puntos de vista con nuestros compañeros diego jorge fernanda y estuvo precisamente el precandidato a la senaduría carlos filizola rafael filizola digo bien corrijo porque él estuvo planteando algunas algunos pilares centrales de sus proyectos para precisamente fundamentar su interés en la senaduría nuevamente compartimos si miramos la historia de los últimos setenta y tantos años solamente cinco años hubo un gobierno de alternancia y debería ser normal en una democracia que haya alternancia eso bueno y hace que el gobierno sea más eficiente que haya mayor control que haya mayor transparencia que haya nuevas ideas y bueno en ese contexto tenemos este también una alianza de varios partidos entre ellos el partido liberal el partido democrático progresista el partido federista y bueno dentro de esa alianza voy a concurrir a las elecciones como candidato a senador el próximo gobierno cuando hablo de gobierno hablo del ejecutivo pero este para que para que el ejecutivo funcione tiene que haber una buena sintonía con el congreso es decir no solamente necesitamos que haya alternancia en el poder ejecutivo sino también necesitamos tener una posición importante en el parlamento en la cámara de senadores y en la cámara que en la cámara diputados yo hay lo más importante que puedo aportar es mi experiencia mi experiencia de haber estado en el congreso mi experiencia de haber trabajado este desde el ejecutivo con el congreso porque el ministerio del interior trabajamos mucho con el congreso este y lo primero es que lo primero es que el congreso tiene que ser un factor de gobernabilidad un factor de estabilidad y el congreso no solamente tiene que generar su propia agenda que por supuesto es importante y donde más tenemos que insistir es este la agenda económica y la agenda social la agenda presupuestaria vamos a heredar este una situación bastante crítica serios problemas en lo más importante en salud en educación en seguridad una un índice de pobreza muy importante gente que perdió todo una muchos compatriotas que perdieron todo por la pandemia y sobre todo en un contexto donde el gobierno está el estado paraguayo está altamente endeudado así que vamos a tener que trabajar mucho el tema social está muy infusionado el crimen organizado en general estamos hablando de contrabando lavado de dinero este narcotráfico tráfico de personas tráfico de armas y es sumamente peligrosa y hay zonas que están tomadas la tasa de homicidios de pedro juan es una de las más altas del mundo por ejemplo y toda la tasa de homicidios y tomamos concepción san pedro toda esa zona es altísima el paraguay tiene que llegar a grandes consensos a grandes acuerdos nosotros tenemos que ser capaces de generar grandes acuerdos y hay reformas que son urgentes hoy el crimen organizado no solamente está en el en el en el ejecutivo está también en el congreso está en en la judicatura está en la fiscalía está en la policía municipalidad en todos lados realmente el el problema vínculo política corrupción crimen organizado es es altísimo por ejemplo en materia de justicia nuestro la la confío estado de derecho en materia de estado de derecho y justicia fundamentalmente nosotros estamos muy cerca de países que no son democráticos como venezuela por ejemplo o sea ese es el nivel que que nosotros tenemos y un poco eso pasa también con la credibilidad en el proceso electoral verdad que la justicia electoral tiene sus luces tiene sus sombras hay magistrados nuevos ahora que se suman esperamos que puedan resolver esto pero este ciertamente hay también deficiencia porque nosotros tenemos que buscar respuesta buscar solución tenemos que encontrar soluciones y esas soluciones las vamos a encontrar por la vía del diálogo por la vía del consenso vamos a encontrar legisladores vamos a encontrar actores políticos que van a estar dispuestos y bueno miren las las propuestas y y voten y votar con un sentido crítico bueno lo que decía entonces el precandidato a la senaduría vamos a hablar también ahora a propósito de esta intención de candidatarse al congreso hablemos un poco de la sesión de ayer en la cámara de diputados nuevamente sin desperdicio podemos decir en qué sentido en esas discusiones que sí o sí se desatan entre ciertos actores sobre todo opositores entre sí pero también otro elemento fundamental de esta sesión de la cámara de diputados fue el pedido y nuevamente otros pedidos y así sucesivamente de más aumentos para lo que será el presupuesto general de gastos del año 2023 que ya está suficientemente inflado y ellos pretenden seguir inflando todos los detalles en el informe de nuestra compañera Fernanda Semorro eran más de 20 los puntos del orden del día que debían ser analizados en el pleno de la cámara de diputados pero primó la agresión verbal y posterior a esto quedaron así con una sala completamente vacía escuchen con mucha atención cómo se trataban dos diputados nacionales al momento en el que se debía analizar un proyecto de contrataciones públicas se retira valga la redundancia porque se va a tratar la ley de suministro y de contrataciones públicas entonces por eso se va a retirar porque es una ley que hizo a medida a medida de su empresa arcángel entonces ahora se retira porque no quiere escuchar el debate sobre este punto presidente evidentemente como está desequilibrada y necesita un tratamiento neuropsiquiátrico no me deja hablar presidente y que compró su banca y que vende medicamentos y vende comida deshidratada a los niños la mona aunque se vista de seda mona se queda por qué se tiene que levantar porque se va a tratar un proyecto de ley que le perjudica a la colega que se retira pero antes de ese escándalo fueron varios los diputados que cuestionaron los sendos pedidos de ampliación presupuestaria y nuevos préstamos para varias instituciones que fueron enviados en algunos casos por el ejecutivo culpabilizan incluso a ese poder del estado de la posibilidad de que el paraguay entre a un default de 16 mil millones de deuda 8 mil millones prácticamente para redondear corresponde a este gobierno y ahora que no nos traen más deudas en el senado más deuda supuestamente para viviendas ahora se acuerdan que necesitamos más viviendas el país creo que está por entrar en default si ya no estamos en default y eso me extraña porque el ejecutivo siempre pide ampliaciones casi todas las semanas creo que no hay una bajada de línea del presidente con sus propios ministros hay que cuidar cómo se está cargando al estado y más todavía una etapa electoral para más de un juego macabro porque en realidad como muchas veces se está intentando de manera irresponsable aprobar proyecto de ley y con él con la presunción digo alguno de colegas de que pues bueno va a tardar en el senado después el presidente va a estar y después va a quedar no no va a pasar pero lo mismo es un riesgo tremendo sin embargo y a pesar de las quejas los propios diputados por una mayoría este miércoles terminaron aprobando varias ampliaciones presupuestarias que totalizan más de 21 mil millones de guaraníes en algunos casos para tapar agujeros financieros por ejemplo de la caja de funcionarios municipales y la de funcionarios ferroviarios a pesar que el paraguay no tiene ese tipo de transporte bueno y bien lo explicaba fer todos estos aumentos que se plantean y muchos de ellos que ya también se agregaron en la cámara de senadores y que fueron vetados también por el poder ejecutivo porque básicamente no hay dinero para poder financiar esto que se propone desde el congreso nacional en el presupuesto nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora ayer seguramente recuerdan que en la ciudad de aregua si no mal recuerdo un conductor de plataforma volt había sido víctima de una agresión pero en este caso por taxistas recuerda seguro el caso bueno otro conductor de la misma plataforma fue asaltado en la ciudad de yenbu un delincuente se hizo pasar por cliente y esto fue lo que pasó un nuevo caso de asalto a un conductor de plataforma se registró en la ciudad de yenbu esta vez el conductor intentó evitar de todas las maneras posibles ser asaltado y generalmente yo soy de no alzarlo personas que se suelen en una esquina o en un baldeo y este muchacho apareció en una esquina donde no había ninguna casa pero como ese día era un día de lluvia esas cosas yo tenía poca recaudación todavía entonces era un viaje vamos a decir largo que igual era barato entonces pero igual suman el día verdad amigo estamos por llegar a tu destino donde mismo te quiere bajar leo y me dice no no vamos más tres cuadras me dice dale no hay problema le digo no vamos tres cuadras al llegar a las tres cuadras yo le digo que tal amigo hasta acá lo que puedo traer le digo sí sí acá me dijo pero me quiero en aquella esquina del otro lado me dice no no en esa calle no voy a entrar una calle todo de barro de arena acá tenés que bajarte le digo y cuánto me alcanza y tanto le digo y sabe que tengo 100 mil y bueno el tema sencillo le digo bueno voy a ver si alcanzo para tu vuelto le van y le paso hacia atrás verdad y en ese momento del me agarra del cuello me agarra del cuello me aprieta por el asiento verdad tipo ya y medio asfixiando sí 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 hace como una llave por el asiento me aprieta ahí y en eso veo que saca el cuchillo ahora que no es un cuchillo de cocina para comer milanesa el el cuchillo este de carnicero de 30 centímetros y me pone al cuello y me exige que le entregue toda la recaudación pero ante lo peor el hombre decidió dar batalla y ahí yo siento que me quiere hacer como un corte claro entonces yo ahí sí dije no este me va a matar yo entonces yo meto la mano y atajo el cuchillo fuera y saco de mi cuello y ahí fue que no sé cómo reaccioné y me tiro sobre el asiento del conductor y me lanzó sobre él al trasero y ahí es que estuvimos forcejeando forcejeando verdad y con el yo yo a sosteniendo claro del lado del filo y él del lado del mango no soltaba hasta que en un momento dado pude sacarle y ahí yo vuelvo al asiento de adelante que no sé ni cómo pero y salgo del auto al hacer la denuncia en la comisaría séptima de yenbuy a donde llegó con el cuchillo de su agresor dejó sorprendido al jefe de la repartición policial pues era un machetillo que le pertenecía pero le habían hurtado el autor perdió su registro de conducir en el rodado de la víctima por lo cual la policía lo rastreó en su domicilio pero éste terminó presentándose en horas de la noche del lunes para luego ser liberado por la fiscalía tras declarar este miércoles el hombre quedó detenido bueno y según algunas sedes policiales al menos cinco a seis denuncias se reciben por día de esta misma situación esto podría o no complicarse sobre todo en fines de semana pasando la mitad internacional hay muchos temas de relevancia por ejemplo la reaparición del ébola y el cólera en diferentes países y generando letalidad y por otra parte un cohete japonés que colapsó en el cielo bueno estamos de vuelta estamos de vuelta vayan chequeando también el calendario de sur para saber todo lo que va a ocurrir en la jornada de hoy ahora vamos a hablar un poco de las elecciones en pedro juan caballero porque ya está todo listo básicamente se están contando los días y se hace la cuenta regresiva para el domingo 30 de octubre jornada en la que se va a elegir al nuevo intendente que completará el periodo del asesinado jose carlos acevedo en total son seis locales los habilitados pedro juan caballero tiene 74 mil 337 electores habilitados y para ese día se va a disponer de 188 mesas que estarán distribuidas en los colegios electorales los locales son por ejemplo el centro regional de educación doctor raúl peña el colegio nacional cerro cora el liceo nacional coronel josé maría argaña la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de asunción y el colegio nacional defensores del chaco bueno en el senado se insistirá con el proyecto que insta al jurado de enjuiciamiento de magistrados a iniciar el enjuiciamiento al fiscal osmar legal por la falta de impulso a determinadas investigaciones que están a su cargo la proyectista deciré más y sugirió la inclusión de los fiscales liliana alcaraz y también alicia saprisa la denuncia contra los fiscales tiene que ver con varias investigaciones entre las que citó el caso de darío meser el operativo smart el sicariato de mauricio schwarzman y el avión iraní se puede ni lichi llegó pedro ariel román rena es el nuevo titular de petropar y de hecho hablan de que es un funcionario de carrera allí en la institución su designación se dio ayer miércoles luego de la salida del anterior titular quien se dedica ya a partir de ayer en teoría a sus aspiraciones políticas román rena se desempeñaba como gerente general de la estatal mucho solicitó la revisión de su medida cautelar quien reinaldo javier cabaña alias cucho él pidió la revisión como decíamos de su medida cautelar de prisión preventiva refiere a sus abogados que se encuentra privado de libertad saben hace cuánto tiempo ya hace cuatro años un mes y seis días sobrepasando con creces la duración máxima del procedimiento el presunto narco fue detenido en septiembre del año 2018 en ciudad del este departamento del alto paraná en el marco del operativo berilo llevado a cabo por la fiscalía y la secretaría nacional antidrogas revés para sandra quiñones el poder ejecutivo vetó el pedido de aumento presupuestario solicitado por el ministerio público el monto requerido superaba los 60 mil millones de guaraníes y se justificaba en la creación de 577 cargos lo que decíamos un poco más temprano tras el rechazo el documento vuelve de esta manera al congreso nacional bueno impresionantes estas imágenes que están recorriendo el mundo por razones de seguridad no está habilitado el circuito garganta del diablo también se sumaron el circuito inferior y el circuito superior inicialmente era de las cataratas del iguazú porque esto que estamos viendo es del lado brasilero y vieron que hay como una diferencia en las pasarelas bueno se hablaba de que inicialmente sería en el lado argentino no más pero ya ahora se tiene la misma medida del lado brasilero también la medida se tomó de manera preventiva para cuidar a los turistas y a las estructuras del parque nacional iguazú el río iguazú continúa creciendo notablemente por las lluvias en las últimas horas se registraba un caudal de más de 10 mil metros cúbicos que a las 10 ya habían aumentado a 13 mil algunos dicen que el río actualmente podría incluso llegar a ocho veces su tamaño y su cauce habitual bueno muchos van a tener que postergar seguramente sus vacaciones o paseíto hacia las cataratas amalia cómo te va hola vio cómo estás buen día buen día para todos ya en minutos más vamos a ir ampliando todos los temas tenemos un invitado de lujo también en el transcurso de esta mañana que vamos a estar escuchando sus propuestas así que a su cargo entonces claro que sí señorita ya venimos un saludo no 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 no